¡Suscríbete al canal! Lo trabajamos en la semana, pero siempre nosotros buscamos el protagonismo y pienso que hemos merecido la victoria, por lo hecho principalmente el segundo tiempo. El primer tiempo tal vez no encontraron los hilos del juego, el ataque no estuvo preciso, Canteras aprovechó la que tuvo. ¿Qué cambió en el segundo tiempo? Porque Torero salió con otra cara. Sí, cambiamos el sistema táctico, empezamos con un 4-3-3 y después hice un 3-3-4 con dos delanteros y dos bien abiertos para afuera y buscamos mucha amplitud y no perder la pelota. Entonces tratábamos de buscar el uno contra uno contra los laterales y se nos dio muy bien, han jugado un gran partido los muchachos. Como decís vos, el primer tiempo se nos ha complicado, ha sido un partido parejo, pero el segundo tiempo hemos sido muy superiores. Los cambios también fueron fundamentales para poder llevarse la victoria, uno de los cambios precisamente es el juego. Seguro, la verdad, estamos todos para apoyar al equipo y bueno, lo bueno es que uno tiene recambio para que cuando uno entre no supla el que sale. Entonces estoy muy contento con el plantel, ¿no? Con todos. ¿Qué se viene para Toreros? Tienen cuatro partidos, tres empates, una victoria. Hay que buscar el siguiente partido, ganarlo, ¿no? Siempre. Somos Barcelona, este equipo obliga a ganar en todos los campos y nosotros siempre manejamos las situaciones de juego en esa manera. Nosotros venimos trabajando con este grupo hace dos años, el año pasado lo tuvimos en reserva. Este grupo mismo, con algunos cambios, pero muy poca gente, hemos quedado vicecampeón y este año vamos por un camino bueno. Hay que seguir creciendo como equipo y siempre lo voy a pedir más a los jugadores, ¿no? ¿Qué le da el Chivo Suárez? ¿Qué le da Robertino Insúa, Ayrton Cisneros? Jugadores que tal vez están un poco más consolidados que el resto al Club Toreros. No voy a hablar de individualidades, no me gusta hablar de individualidades. La verdad, son jugadores muy buenos, como los 24 que tengo, cualquiera puede jugar. Obvio que Cristian tiene un profesionalismo y una carrera, una trayectoria que todos conocemos, pero no me gusta hablar de jugadores individuales, me gusta hablar del equipo y el equipo ha ganado.